Hola que tal perros, van para arriba, van para abajo, será verdad o será mentira, todo chévere Y el saludo perro 1 es para Kevin Reyes, perro de perro, canes de canes, bobby de bobby, firulais de firulais, cuto de cuto y pulgoso de pulgosos Como leyeron en el título voy a hablar de 3 youtubers que son una mierda 2 youtubers que son una caca, que son youtubers de salseo, los peores youtubers de salseo de España y un youtuber de México que es un peligro que sigue libre en las calles Yo hace una semana hice un video sobre este youtuber de México, Ciderlife Pachuca, el acosador de niñas el acosador de Gibby, una youtuber muy conocida en México Este video que hice no llegó a tener muchas vistas, pero yo quería que se difunda a este sujeto porque este sujeto es un peligro Así que me arriesgué a mandar este video a los youtubers más conocidos de salseo, de crítica de España Arriesgándome porque sé que este canal y su servidor no les simpatiza a ellos Pero lo hice porque mi canal no tiene mucha difusión Pero ellos sí tienen la difusión para que se haga conocer este sujeto que es un peligro Ya que con Turboplan hubo una polémica de que me plagió el video o se inspiró de mi video Bueno, a mí eso no me importa de verdad y nunca me importó También mandé el mensaje a Javi Oliveira Un youtuber que me hizo un video crítica diciendo que soy el acosador de Angélica Celesnova sin tener una puta prueba Pero a mí me valió un pepino porque este sujeto acusa de acosador, difama a muchas personas sin tener pruebas Lo mismo hizo con el señor Dallas, también le dijo muchas cosas, al final le pidió disculpas Así es Javi Oliveira, un youtuber de mierda A Turboplan le mandé el mensaje y el video Y no habló de Pachuca, el acosador de Gibby y de las niñas Bueno, comprendo un poco al señor Turboplan porque seguro por su cabeza pasó Ah no, este sujeto quiere que ya hable de este mismo tema y después va a salir a decir que le estoy copiando Cuando este video de Pachuca hay varios sujetos que han hecho videos sobre este acosador y aún sigue libre Bueno, bueno, comprendo a Turboplan que no haya hecho el video Pero que no hable de este tema No lo comprendo Pero a mí lo que me da un asco Es que señor Javi no saliera a hablar del tema Solo porque Pachuca, este canal, no tiene muchos suscriptores y tampoco tiene muchas vistas Pero sí habló del niño que llegó a un millón Bueno, ahora ya tiene cuatro millones, se va para cinco millones de suscriptores Sí salió a hablar de este niño porque sí tenía vistas, sí tenía difusión No lo hizo porque, uh, me sale del corazón, quiero hablar de este niño No hablas de este niño y no hablas de un acosador de niñas No será tanto como para los otros Me explicaron que hay gente mala que quiere estafarlos, a ustedes, sí, a ti Y no quiero que pase eso El sujeto que se llama Javi Oliveira Es la peor porquería de youtuber de salseo que hay Porque solo habla de canales que tiene más suscriptores, más vistas Pero no puede hablar de un tema tan importante, de un sujeto que no tiene muchos suscriptores Y tampoco tiene muchas vistas, pero que es una amenaza para las peques Aquí se rompe su ética de Javi Oliveira Aquí se rompe, uy, soy Javi, defensor del pueblo Defensor de las mujeres Aquí se rompe porque se da cuenta que este sujeto no tiene muchos suscriptores No es muy conocido, o sea que no le va a dar vista a sus suscriptores Por eso no voy a hablar de este tema Así este sujeto sea una gran amenaza para las peques Aquí es donde que se rompe La gran imagen del youtuber Javi Oliveira Que es una mierda Para seguir hablando de Pachuca, el acosador de Gibby He encontrado un par de videos que de verdad Dan miedo, de verdad Dan mucho miedo y mucho asco Un video donde que nos dice cuál es su mujer perfecta La edad que tiene que tener Hombre perfecto Tal vez tengo mis detalles, tal vez no estoy tan guapo Ese es el maldito punto El maldito punto que hace que todo valga gorro, ¿no? Y bueno, el rango de edad, ya se me estaba pasando Puede ser de los 12, gracias a Gibby porque tiene 12 Por eso estoy poniendo ese rango de edad Hasta los 25 Pero eso no acaba aquí Me metí en su canal de YouTube Entré a su Facebook Y le mandé un mensaje A Pachuca Y me contestó con esto Claramente como ven Le dije que era un acosador El acosador de Gibby Y este sujeto Se burlaba Se reía Se mofaba De lo que estaba haciendo Y eso no es todo Y eso no es todo Me metí a su Instagram De su canal principal Y me di cuenta que ese Instagram no existía Así que me fui a su canal Su segundo canal De baile Y encontré Un par de videos Y un par de fotos Que dan miedo En estas fotos En estas fotos Nos damos cuenta Que él Se apega mucho A las pequeñas Las llama a sus seguidoras Y eso no es todo Encontré en este Instagram Dos videos De verdad Que dan Miedo Totalmente miedo Estamos aquí en el carro Y bueno Se acaba de meter Valegor ¿Dónde va? Como ven en el video Va por la calle Con un auto Grabando A dos niñas Grabando A dos niñas Una con vestido Y otra con pantalón L Es una amenaza Que está suelta En las calles Quiero que este video Se comparta En todas las redes sociales Se difunta Sea el video Más visto de mi canal No por mi Sino para que se difunda Este sujeto Que como he dicho Es una amenaza Y está suelto En las calles Que podría dañar A cualquier Pequeña Y sobre Turbo Plan Y Javi Oliveira Lo que opinen Y digan Me tienen sin cuidado Porque son Los peores Youtubers De la plataforma Porque son unos Vendidos De mierda Y este fue el video Suscríbete a mi canal Ponle al like Y más que nada Y sobre todas las cosas Toma tu sopa Y sobre todo lo que Pensé en el video Y sobre todo lo que Nos vemos Sonido